Miren mis plantas después del hielo, de la nieve. Y hasta me dan ganas de llorar, porque las miro aquí todas secas. Miren mis plantas. Y hasta me dan ganas de llorar. Todas las plantitas brutales se me secaron, se quemaron con la nieve. No sé si alguna vaya a sobrevivir, pero creo que no. Como están, como estuvieran quemadas con fuego. Miren mis plantas. Miren mis plantas. Miren mis plantas. Miren mis plantas que se quemaran. Estas habían resistido la nieve, pero hoy no. Creo que todas están secas. Miren mis plantas. Miren mis plantas. Miren mis plantas. Miren mis plantas.